Esta Navidad, Tecno Bolivia toca la puerta de tu hogar. Por la compra de cualquiera de nuestros teléfonos del 1 al 31 de diciembre, ingresa al sitio web www.tecnomobile.com.bo y llena tus datos en el formulario. Tecno premia tu fidelidad con la posibilidad de ganar una motocicleta, 5 bicicletas, 30 parlantes y 100 combos de premios que Tecno tiene listos para ti. No te quedes fuera y sé parte de Navidad con Tecno Stop at Nothing. Esta actividad es autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.